La Capitanía de Puerto de Turbo restringió la navegación en el Golfo de Urabá y Darien por las difíciles condiciones meteorológicas y marítimas que suponen un riesgo para las embarcaciones. Ante el peligro que representa el aumento del nivel del mar y el oleaje causado por los fuertes vientos, la Capitanía de Puerto de Turbo restringió la navegación en el Golfo de Urabá y Darien para garantizar la seguridad de las embarcaciones. Las condiciones meteor marinas para el Golfo de Urabá y el Darien han presentado una constante de vientos de 16 a 20 nubos, una altura de ola entre 1.5 y 2.2 metros, por lo cual se han generado restricciones a la navegación. Debido a que se prevé que estas condiciones se mantengan durante los próximos días, la Dirección General Marítima pidió acatar recomendaciones para salvaguardar la seguridad para las embarcaciones, incluidas las de los pescadores. Es utilizar chalecos salvavidas, verificar el pronóstico meteorológico el cual sale de la torre de control diariamente, salir desde los embarcaderos o movidos autorizados por la Dirección General Marítima. Las restricciones se mantendrán hasta tanto, continúen los fuertes vientos. La Dirección General Marítima